Nos vamos con los tres datos, escúchenlo muy bien, esos tres datos que a nadie le importan, pero igual se los vamos a dar aquí en la calle de la mandada, ¿les parece? El sueldo de callejeando. El rating, se sube el rating. Vea, el primero, el porcentaje de hombres norteamericanos que dicen que se casarían con la misma mujer si lo tuvieran que hacer otra vez es del 80%. Y el porcentaje... Uy, pero se da muy buena para que todos se casen con ellos. Escuchen, vea, tiene la segunda parte. Y el porcentaje de mujeres norteamericanas que dicen que se casarían con el mismo hombre si lo tuvieran que hacer otra vez solo es del 50%. O sea que las viejas la tienen clara. La tienen clarísima que no volverían a cometer ese error, los hombres dicen... Lo que pasa, Pablita, lo que pasa es que uno va al dicho antiguo que dice es mejor malo conocido que bueno por conocer. Qué bueno por conocer. Ay, sí, claro. El segundo dato, la NASA tuvo que cambiar las etiquetas de pequeño, mediano y grande de los filtros de pene para orinar en los trajes espaciales por los nombres de grande, gigante y enorme. ¿Cómo le parece eso? Debido a que los astronautas siempre escogían la talla grande, pero todo el tiempo se les soltaba al momento de usarlas. Entonces colocaron grande, gigante y enorme. Entonces se iban con lo grande y no pasaban vergüenzas. Les quedaba muy apretado y el orín se les iba por el orín negro. Y el tercer dato. Pensé que tenía que ver algo con la gravedad, no sé, que se crecía por allá. No, 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 se les zafaba. La gravedad lo tumba. Se les zafaba. Y el tercer dato es en la punta de los tentáculos de los pulpos es donde esta especie guarda el semen. ¿Qué? En la punta de los tentáculos del pulpo es donde guardan el semen. ¿A el pulpo? Sí, señor. Ahí tiene el semen, digamos la reserva del semen del pulpo para que lo tenga. Claro, señor. ¿Usted sabe los pulpos con que hacen jugo? ¿Con qué? Con las pulpas. En Callejiendo.